Mi nombre es Marina Volado Penabos y soy técnica de investigación en el Instituto Universitario de Investigaciones Marinas, INMAR, en donde llevo a cabo tareas relacionadas con el apoyo a campañas y muestreos. Además, soy investigadora en el grupo de investigación de oceanografía física dinámica del Departamento de Física Aplicada de la Universidad de Cádiz, en donde llevamos a cabo investigaciones relacionadas con la oceanografía física y el clima. En mi caso, mi investigación se relaciona o estudia el proceso o los procesos de pequeña escala en el océano, los cuales son de vital importancia para conocer la dinámica del océano y su funcionamiento en general. Esos procesos tienen lugar en una escala espacial que va desde pocos metros hasta decenas de kilómetros y temporal desde pocos días a varias semanas. Esos procesos son muy importantes ya que en estos reside la mayor cantidad de energía en el océano. En cuanto al logro científico, a mi logro científico del cual estoy más orgullosa, está precisamente relacionado con estos procesos de pequeña escala, ya que mi tesis doctoral, defendida en noviembre de 2020 en la Universidad de Cádiz, profundice en el conocimiento de estos procesos en el área del Golfo de Cádiz, Estrecho Fibreltario y Mar del Boral. Estos procesos son importantes porque nos van a permitir determinar la distribución de nutrientes de otros organismos que van a influir en los recursos vivos marinos de nuestros mares y océanos y que en una zona como la nuestra son de vital importancia. Además, nos van a permitir determinar o poder estudiar la situación que se produce en el océano cuando hay un vertido de un contaminante. Con respecto a mi deseo científico, es que alcancemos un sistema científico inclusivo y que se alcance una igualdad real en cuanto al número de mujeres que alcanzamos en las posiciones más altas de lideraz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!